Principio y final conforman la historia de los caballos Intermedio llenos de glorias, corridos que las contaron Retratos en la pared, que sirven para recordarlos Ganando en varios carriles, siendo rey de aguas calientes En Zacatecas y Jalisco, seguido por mucha gente Chaparrito de estatura, pero eso sí, muy valiente Desde que llegó el caballo, su fama empezó a crecer Copando con los mejores, especialista en la cien Como le faltaban salió, dos y tres centos también En el traque al conjuro, ganó en las 4.40 A una abierta se mete, cien varitas le bastaron El turbo no usaba el puente Dos veces ganó al Ferrari, también a la Manuelita Tres pa' tres contra el Lucero, al Quetzalcóatl le metían Ganó sin dificultades Arandas, Jalisco, viajan, ahí la Lupita perdió Después tres rayas le juega, el bélico al cazador Se las ganó y en trescientas De un 13.62 Para tomarse la foto Ya no pudo regresar Invicto en cuadra guasteco Muestros ojos lo han de igualar Se les fue su consentido Acostumbrado a ganar